Hoy nos embarcamos en una aventura que tiene miles de años de historia y por eso antes de comenzar debemos de crear un poco de contexto. Alrededor de 3.000 años antes de Cristo se empezó a crear en China un textil que maravilló al mundo en su época. Por miles de años fue un secreto herméticamente guardado. En Europa se maravillaban con su brillo y esto produjo un comercio muy próspero con China a través de un camino denominado la ruta de la seda. Con el tiempo el secreto se reveló y se esparció por el mundo la cría del gusano de la seda. A Venezuela llegó desde la época republicana y hoy en día en la ciudad de Mérida se encuentra morera textiles los cuales trabajan desde la cría del gusano hasta la fabricación de textiles y productos terminados que utilizan la seda con materiales autóctonos como la fibra del moriche. Comenzamos, ¿qué día es esto? Ya ni sé ni qué día, creo que es el cuarto día. Quinto día. Y venimos a ver el proceso de la preparación de la seda. Ahorita no tenemos gusanos porque esto es por temporada de cría. O sea, no es algo que se tenga permanentemente. Porque ellos cumplen un ciclo de vida y cuando cumplen el ciclo de vida se acabó la cría. Aquí más o menos está como un poco el ciclo de vida y aquí se ve la mariposa no es una polilla. Tiene el cuerpo muy grande y las alas muy cortas porque han sido domesticadas durante miles de años. Entonces a duras penas sí se puede mover. En el caso de los gusanos, cuando nacen de los huevos son muy pequeños y en tres semanas aumenta diez mil veces su peso y su tamaño. Pero ellos también han sido domesticados de tal manera que si no les ponemos las hojas de morera encima, no las cortan. Depende completamente de la mano del hombre para sobrevivir, ¿verdad? No somos los primeros, pero desde la época republicana se ha ido. Y los primeros gusanos que nosotros trajimos, los fuimos crear con las moreras que se habían sembrado el siglo anterior y que todavía están esparcidas por Mérida. Los gusanos buscan un lugar donde tejer primero. Entonces tiran como esta malla que está aquí afuera y entonces el gusano pasa tres días escupiendo la seda sin parar. Cuando está cerrado, este es el que se va a cocinar. Lo que tenemos que hacer es meter los capullos en agua caliente, cocinarlos, se cepillan y al cepillo se le pegan todas las puntas. Conseguimos las puntas verdaderas, lo pasamos a un carreto y eso empieza a desenrollarse. Y ponemos más o menos entre 50, 80 capullos, puntos. Y además que el hilo que contiene está entre 1000 y 1500 metros de filamento, cocino, es muy largo. Y así pasamos un rato conociendo este hermoso arte milenario de la seda y nos llevamos uno que otro recuerdo entre su gran variedad de productos. Es resaltante ver cómo mezclan materiales locales con la seda. Un paseo realmente agradable para todos. De esta forma damos fin a nuestra aventura de Mérida, recordando cada paseo y esperando volver para seguir la aventura entre páramos, frailegones, senderos, helados de camarón, colibrís, gusanos de seda y muchas cosas más. Gracias.